Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Caminando entre un montón de vidas y un santo Lo que siento, un corazón muerto sin sentimiento Sintiendo el amor ahogándome de creer y tentación Cansando de ver el mismo reflejo, en el espejo me quejo Desde que nací, tengo en mente que soy yo Solo contra todo el mundo, me siento doctor Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Caminando entre un montón de vidas y un santo Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Quiero que me mate, pero no sabes que ya estoy muerto Gracias por ver el video.